Las políticas de defensa. Todo lo relativo a la industria de defensa no puede ser ni es una política partidista. Es una política de Estado. Porque creemos en España, porque creemos en nuestra proyección internacional, porque creemos en nuestras fuerzas armadas, porque creemos en nuestra industria de defensa, esta tiene que ser una política de Estado al margen de cualquier vaivén político. Gracias por ver el video.